De allá viene, acá estoy presente con mi devoto, Lauchito Gil, y queremos pedirle un fuerte aplauso a este hombre, Luisito Aguirre, es acordeonista de los Chimbaes. ¡Fuerte el aplauso, Luisito Aguirre, este cruzujo afleño! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Los aplausos! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Vuelta, vuelta! ¡Saco, llego! ¡Suela, suela, suela! ¡Sorte, que salte, que salte, que salte! ¡Sorte, que salte! ¡Vuelta, suelo! ¡Saco, suela, suela! ¡Saludos, grandes brazos, señor! ¡Ahí está! ¡Aquí está! ¡Claro, Claudio! ¡Eso, Claudito! ¡Esa, se viene, se viene, se viene, ¡Sapa, Téo! ¡Sapa, Sapa, 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 Téo! ¡Saco, suela, suela! ¡Sorte, suela, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Saque, vuelta, vuelta! ¡Taco, Taco, Taco! ¡Suela, suela, suela! Esa es la Tati, mira, oh, le quiere abrazar, dice, mira, oh, apretale que no te voy, mira, va a ser el ordenado 14, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, ay, 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 quiere más. Y ya, y secretaria, no te va a dar tu vuelta para ahí, ok, y Samaceta, aguanten el sed, se viene, se viene, Samaceta. Hola gente, Malvinas Noto, Malvinas Sur, Argentina, Saucen, Claudio de Guizamón. Y se viene, vamos la gente, que río. Y se viene, vamos la gente, que río. Y se viene, vamos la gente.